El Ayuntamiento de Antequera deglosa año por año la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el consistorio, que asciende ya a unos 5 millones de euros, poniendo en peligro el mantenimiento de algunos servicios básicos para la ciudadanía. El Ente Autonómico arrastra desde 2008 una deuda con el Ayuntamiento cercana a los 5 millones de euros y que hace peligrar el mantenimiento de servicios básicos como la Biblioteca Supramunicipal de San Soilo o el Programa de Andalucía Orienta. La deuda en tributos de ámbito municipal, principalmente en IBI, es de 1.750.000 euros, de los cuales 1.319.000 corresponden al IBI del hospital, mientras que en subvenciones la cifra total se eleva hasta 1.614.000 euros y en lo referente al Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo la deuda es de 1.074.000 euros. Este millón y tres cuartos, 1.750.000 euros, como ustedes bien saben, corresponde al IBI del hospital que hace una cifra de 1.319.390,58 y todavía no está metido en 2012, o sea, es hasta el 2011. Obviamente el 2012, pues también dentro de un par de meses, en julio, agosto, pues también irá a formar parte de esta deuda. En subvenciones, la cifra total, se la voy a pormenorizar por año, la cifra total sería de 1.614.415,38. La edil de empleo Belén Jiménez ha desglosado año por año la deuda económica de la Junta con el OAL y ha mostrado su preocupación por los trabajadores del programa Andalucía Oriente y del área de empleo que ven peligrar sus puestos de trabajo. Porque el compromiso no significa emitir una resolución y decir te apoyo este proyecto, ¿no? Evidentemente el apoyo, si no viene secundado por el apoyo económico, pues no llegamos a ninguna parte, ¿no? Bueno, nuevamente recordar que el taller de empleo de este año tenemos la resolución que nosotros firmamos el 27 de diciembre de 2011 y que estamos ya a 12 de junio y todavía no tenemos notificación de que ese dinero esté disponible. Pero visto los antecedentes, mucho me temo que va a ser poco menos que imposible que poner en marcha el taller de empleo este año. Al respecto también decir que yo estoy muy preocupada porque en el área de empleo, como sabéis, realmente es formación para el empleo. Contamos, de mí dependen, en concreto, tres alpes, es personal de la Junta de Andalucía, personal de empleo, de apoyo para el empleo local, que según las declaraciones del consejero el viernes pasado dijo que, bueno, que iba a tener a bien prolongar los contratos durante tres meses. Por su parte, la Edil de Cultura, Ana Cebrián, ha repasado las cifras de su área, destacando que la aportación de la Junta ha pasado de 80.000 euros en 2010 a 1.800 en 2011 y a 0 euros en 2012. La cultura y todo lo que tiene que ver, y por ejemplo, pues en 2005 se recibieron 15.000 euros para varios programas, en 2006 36.000 euros, en 2007 fueron 8.000, en 2008 fueron 5.000, en 2009 fueron 16.500 y lo más sorprendente es que en 2010 se recibieron 80.000 euros de la Junta de Andalucía, 74.000 euros solamente para el Festival de Blues y 6.000 euros para un concurso de interpretación musical. Y ya en 2011, que gobernaba el Partido Popular, pues solo recibimos 1.800 euros para la Noche Flamenca de Santa María. O sea que ahí tienen la comparación de 80.000 euros en 2010 a 1.800 en 2011 y a 0 euros en 2012. De hecho, a 12 de junio, como bien ha dicho mi compañera Belén, solicitamos a finales del año pasado una serie de ayudas económicas para varias actividades, como el concurso de cante flamenco de Juan Casillas, el Festival de Blues o el Centamen de Cortometrajes, por un total de unos 29.000 euros. Y a día de hoy no tenemos ni la confirmación ni siquiera de que se haya recibido la subvención completa y rellena como la enviamos. Ante la complicada situación, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para conocer las previsiones de futuro con respecto al consistorio antequerano y poder llegar a un acuerdo de pagos.